¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes de la Plata! Un minuto después del gol de Ramos Un contragolpe mortal Y Palermo define como un maestro Estudiantes 2 Aunque en usted no lo crea Martín Palermo la jugó Para Ricardo Rojas lo marca el chileno Salas La que bien la hizo Rojas Lo desahiró el Ramos Díaz Lo vuelve a desahirar el Ramos Díaz El centro de Rojas llega a Martín Palermo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Otra vez Palermo Jugadón de Rojas No pudo otra vez Bonano Estudiantes 3 Está soñando No es verdad River cero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Martín Fúriga A los 34 Goleada histórica de Estudiantes En el Monumental 4 a 0 a River Gancedo que hace una jugada bárbara El centro La saca Bocio Otro rebote Gallardo Crú ¡Gol! ¡Gol! ¡Escuadero! Descontó Escudero para River El partido está 4 a 1 ¡Gracias!